Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel Que tenía el Evangelio Eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad Un programa que trae al mundo la verdad presente Este es el Evangelio Eterno Alabada al Dios de amor Pueblo santo del Señor Al Eterno exaltar Su bondad magnificar En la gran congregación Entonemos la canción Muestranos tu voluntad Tu palabra es verdad Santa ley eterna y fiel Es más dulce que la miel Por los siglos durará Es la ley del gran Jehová Testimonio de Jesús Es mi guía y es mi luz De la profecía el don Me conduce a salvación Testimonio de Jesucristo Testimonio de Jesucristo Testimonio de Jesucristo Fundamentos de Jesucristo Testimonio de Jesucristo Odí Padre Eterno Dios Hoy alzamos nuestra voz Jesucristo intercesor Le rendimos todo amor, santo espíritu de bien, al amado sea el santo de edad, aleluya, amén. Amén, amén. 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 entre ellos me incluyo Señor, mi esposa y yo que nos has devuelto la salud nuevamente y te pedimos que sigas obrando en favor de cada hermano y hermana que todavía está luchando con la fuerza que viene del cielo para salir adelante de este terrible flagelo pero reconocemos Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien humildemente te pedimos que tú aceptes la adoración que hoy te ofrecemos queremos que nuestros cánticos, nuestra alabanza nuestros diezmos y ofrendas puedan henchir de gloria tu recinto sagrado que lleguen hasta ti como dulce incienso ante tu presencia y también te pedimos que tú mediante tu Espíritu Santo que es enviado del cielo llenes de gloria este momento y este lugar donde nos acercamos para adorarte recibe Señor recibe Señor la alabanza que tus hijos te ofrecemos y háblanos tú háblanos a través de tu palabra que tu Santo Espíritu nos diga a nuestras espaldas oye hijo mío este es el camino este es el camino hija mía anda por él y no tuerzas ni a mano derecha ni a mano izquierda y nosotros queremos pedirte que nos des la fuerza de voluntad y el poder que viene de lo alto para hacer lo que tú nos mandas gracias por estar en nuestro medio y gracias por el privilegio de adorarte en esta hora y te agradecemos por tantos miles y miles que alrededor no solo de aquí de California a través de los medios de comunicación los canales sino alrededor del mundo se unen a nosotros en esta hora de alabanza y te pedimos que tú los bendigas también a ellos y los alcances con tu misericordia donde quiera que están trae consuelo a los enfermos sanidad trae resignación a los dolientes que han perdido seres queridos ministra a cada necesidad en nuestra vida y que en esta hora podamos salir de este lugar diciendo fue bueno venir a adorarte oh Dios fue bueno venir a escuchar tu palabra fue bueno ver a nuestros hermanos en este santo sábado alabado sea tu nombre nos consagramos a tu servicio en esta hora en el nombre precioso de nuestro amado salvador el Señor Jesucristo a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén Señor amén los mortales temen silencio y se callen con temor reverentes en su presencia le rendimos nuestro honor aleluya 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 amén 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 Puestos en pie hermanos por favor Nuestro eterno Dios Unidos todos al amor Aleluya, aleluya A Cristo nuestro Redentor Al Santo Espíritu de amor Alabarle, alabarle Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Feliz sábado a todos mis hermanos Que Dios los bendiga Se me pueden acompañar de rodillas para De los ojos damos el amor Y te ofrendamos nuestro amor Aleluya, aleluya Aleluya Escucha nuestra petición La súplica del corazón Te alabamos Te alabamos Te adoramos Aleluya 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 sino sea usted, Padre, el que hable por medio de él y para que dé el mensaje que le tiene que dar a su pueblo en este día de hoy. También quiero orar por todos los que están enfermos con esta pandemia, Padre. Por favor, Padre, sánalos, cuídalos y protégelos a cada uno de ellos. Y los que se estén recuperando, Padre, por favor, Padre, sígalos sanando para que ellos puedan venir y congregarse a la iglesia para escuchar su bendito mensaje, Padre. Todo esto se lo pongo en sus manos, Padre, y lo pido, no porque tengamos méritos, sino porque todos los méritos están puestos sobre su bendito y joven amado Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros, quien a él sea toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Juntos decimos Amén. Oh Dios, que oyes cada oración, Escucha nuestra humilde petición Tú que eres viva, gozo y solas Danos su gracia y tú nos sepas Amén Bien queridos hermanos, los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias En el libro de Job En el capítulo 33 En los versículos 23 y 24 Y ya que lo tengan los voy a invitar a que se pongan de pie Job capítulo 23, 33 Versículos 23 y 24 Si ya lo tienen los invito a ponerse de pie Y la palabra de nuestro Dios dice Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido Que anuncie al hombre su deber Que le diga que Dios tuvo de él misericordia Que lo libró de descender al sepulcro Que halló redención Amén Esto es palabra de Dios Pueden tomar su asiento hermanos Un feliz Y santificado día del Señor Para cada uno de ustedes Que bonito que se ve La hermandad distribuida por todo alrededor aquí Algunos pues a la sombra de los árboles Otros al solecito Pero todos alabando a nuestro Dios Y ahora le vamos a pedir al Señor Que nos ayude a concentrarnos En el estudio de su palabra La palabra de Dios Y el diccionario del cristiano Tiene muchos vocablos que son muy importantes Por ejemplo La palabra amor La palabra obediencia La palabra temor La palabra bondad Misericordia La palabra clemencia La palabra fe La palabra paciencia Benignidad Y podríamos hablar de muchas palabras importantes En el diccionario del cristiano Pero hoy voy a hablar de una palabrita Y esa palabrita Es la palabra Que contiene El secreto del éxito O del fracaso En la vida cristiana Es más Este sermón Que voy a predicar El día de hoy Podría cambiar La vida de cada uno De los que estamos sentados aquí En esta hora O los que me escuchan A través de los medios De comunicación Si yo resumiría Lo que es El cristianismo En una sola palabra Esa palabra Si bien Todas las demás Que mencioné Son importantes Pero hay una Que yo la considero Lo que hace la diferencia En ser un cristiano Maduro Y un niño En las cosas de Dios Y esa palabra Es Deber ¿Escucharon bien? ¿Cuál es? Deber En inglés Duty Duty Y tú dices Pero ¿Y por qué esa palabra? El sermón lleva por título Tu Deber Y leímos En nuestra lectura bíblica En el libro de Job En el capítulo Treinta y tres El libro de Job Lo escribió Moisés El mismo que escribió Los primeros cinco libros De la Biblia Pero pone Estas Palabras En boca De Eliu Y dice así El versículo Veintitrés Si tuviese Cerca De él Está hablando Del hombre Y si ustedes Leen los versículos Anteriores Está hablando Del que Está pasando Por enfermedad Por tribulación El que ni siquiera Tiene ganas De comer Que su carne Desfallece Sus huesos Que antes No se veían Ahora se ven Y su alma Se acerca Al sepulcro Y su vida Está al final Pero en medio De ese contexto Dice El versículo Veintitrés Si tuviese Cerca de él Algún Elocuente Mediador Muy Escogido Que le Anuncie Al hombre Su deber Que le Diga Que Dios Tuvo Misericordia De él Que lo Libro De descender Al sepulcro Que halló Redención ¿Saben lo que Esto quiere decir Hermanos? Que si Dios Nos ha Librado En medio De la Tribulación Que el mundo Entero Está sumido Si Dios Nos ha Librado Como dice El versículo De descender Al sepulcro Que Dios Tuvo Misericordia De nosotros Entonces Tenemos Una responsabilidad Tenemos Una deuda Para con Dios Porque Todavía Estamos Vivos Porque Todavía Nos Permite Dios La vida Cuantos De los Que estamos Aquí Me Incluyo Fuimos Afectados Por esta Terrible Pandemia Que está Cobrando Vidas A Diestra Y a Siniestra Y es Muy Doloroso Escuchar Los Pedidos Y los Lo que Nuestros Hermanos Hablan Cada Mañana En nuestra Hora De oración A las Cinco De la Mañana No hay Un día Que no se Añada A la Lista Más Y más Nombres De gente Que está Padeciendo Por el Virus Tan Solo Una Familia De nuestra Iglesia Esta Semana Perdió Tres Miembros De su Familia Que sucumbieron Bajo La Enfermedad Y Sigamos Orando Por la Familia Espinosa Si Hermanos Si hay Gente Que está En el Hospital Hay Gente Que está Entubada En un Respirador Que su Su vida Pende De un Hilo Y no Voy a Hablar De los Que han Pasado Al Descanso En esta Hora Que son Muchos Una Hermanita Que Escucha Nuestro Canal Ingresó A nuestro Grupo De oración Esta Semana Y los Que están Al pendiente Cada Mañana A las Cinco Pues Recuerdan El pedido De nuestra Hermanita Con Mucha Tristeza Suplicando Que oremos Por su Esposo La Hermanita María Flores Ella Dijo Que el Señor Sane Mi Esposo Porque Él y yo Queremos Ir a la Iglesia De Anaheim Queremos Bautizarnos Y entregar Nuestra Vida Al Señor Pero su Esposo Está Entubado No sabemos Todavía Ni ella Misma Sabe Porque La Doctora Le dijo Que lo Iban a Desconectar Esta Semana Del Respirador 59 Años De edad No sé Si la Hermanita María Flores Está Aquí O si Está Ya En el Hospital Hoy Ella Quería Estar Con Nosotros Y No Sigo Repitiendo Historias Tristes Porque Son Muchas Aquí Está Nachito El Hermano Ignacio Allí Sentado Detrás Del Equipo Pero su Corazón Está Sangrando Porque Su Mejor Amigo Aquí Que es Como Su Hermano Su Vida Pende De un Nilo Y También Le Acaban De Decir Que Lo Van A Desconectar De la Máquina Y es Un Joven Hermanos No estoy Aquí Para Aumentar La Tristeza Y la Zozobra Por la Cual Todos Nosotros 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 Pasando Porque Ahora Si Podemos Decir Que Verdaderamente No Hay Nadie Aquí Que No Conozca Alguien O Que Fue Contagiado Que Está Contagiado O Que Pasó Al Descanso Por Esta Pandemia Por Eso Por Eso La Palabra De Dios Nos Dice Su Alma Se Acerca Al Sepulcro Y Nosotros Podemos Decir Que Hoy Estamos Bien Y No Podemos Creer Que Personas Que Amamos Que Las Vimos Hace Unos Días Atrás Ya Estén Tan Mal Y Su Vida Se Acabe Allí En La Iglesia De Perris El Hermano Luis Valencia Predicó Hace Tres Semanas Atrás Dirigió La Santa Cena Porque El Pastor Víctor Romero Estaba Internado Con El COVID Y El Hermano Que Predicó Ya Está Muerto Luis Valencia Nuestra Vida Ahora Nos Damos Cuenta Cuán Frágiles Somos Cuán Débiles Como Seres Humanos Somos Si Dios No Nos Da La Respiración Día Con Día Hora Con Hora Minuto Con Minuto Perecemos Por Por Eso Tenemos Que Darle Gracias A Nuestro Dios Que Nos Tiene Aquí Con Vida Dice El Versículo 23 De Job 33 Si Tuviese Cerca De Él Algún Elocuente Mediador Alguien Que Separe Al Lado De Nosotros Y Anuncie Al Hombre Su Deber Y Cuál Es Su Deber Ahora Lo Vamos A Ver Que Le Diga Al Hombre Su Deber Que Le Diga Que Dios Tuvo De Él Misericordia Que Lo Libro De Descender Al Sepulcro Que Hay Redención Y Hermanos Yo No Me Pongo En El Lugar De Cristo Que Es Nuestro Mediador Pero Aquí El Escritor Del Libro De Job Dice Ojalá Quien Diera Que Tuviésemos Alguien Que Nos Dijera Que Ahora Que Dios Nos Ha Librado Tenemos Un Deber Para Con Él Que Le Anuncia Al Hombre Su Deber Y Por eso Mi Sermón Lleva Por Título Tu Deber Porque Somos Deudores La Palabra Deber Tiene Relación Con La Palabra Deuda Deuda Es El Sustantivo Deber Es El Verbo Yo Yo Debo Algo Pero También En Español Usamos La Misma Palabra Para Deberle A Alguien Otra Cosa Pero También Para Referirnos A que Tenemos Una Responsabilidad Que Cumplir En Inglés Hay Dos Palabras Distintas Una Es Debt Debt Quiere Decir Deuda También En Español La Tenemos Pero En Inglés Cuando Decimos Deber Se Dice Duty Y Duty Es Una Responsabilidad Que Tenemos Porque Debemos Ante Aquel Que Nos Dio La Vida Le Debemos El Cumplir Y Por Eso La Biblia Habla Mucho De Esa Palabrita Deber Podríamos Leer Una Cantidad De Versículos Por Ejemplo En San Lucas Capítulo Diecisiete Y Versículo Diez Lucas Diecisiete Diez Dice Así Así También Vosotros Cuando Hayáis Hecho Todo Lo Que Se Os Ha Ordenado Decid Siervos Inútiles Somos Pues Lo Que Debíamos Hacer Eso Hicimos Debíamos Hacer Es decir Teníamos Un Deber De Hacerlo Toda Esta Parábola Que Contó Jesús Habla Del Deber De Cumplir Con Lo Que El Amo Nos Manda Hicimos Lo Que Era Nuestro Deber Hacer La Biblia Habla Del Deber Del Esposo Y Dice En Primera De Corintios Siete Y Tengo Muchos Versículos Que Hablan Del Deber No Los Vamos A Leer Todos Pero Les Voy A Recordar Algunos De Esos Deberes De Los Cuales Habla La Palabra De Dios Habla De Cumplir Con El Deber Del Esposo Para Con Su Esposa Habla De Cumplir El Deber De La Esposa Para Con El Esposo Habla De Cumplir El Deber Del Hermano Para Con Su Hermano Habla Del Deber De Los Sacerdotes Por Ejemplo En Segunda De Crónicas 8 14 Y Lo Leo Porque Pues Este Tiene Que Ver Con Los Que Ministran En La Casa De Dios Segunda De Crónicas 8 14 Dice Y Constituyó Los Turnos De Los Sacerdotes En Sus Oficios En Sus Puestos Conforme A Lo Ordenado Por David Su Padre Y A Los Levitas En Sus Cargos Para Que Alabasen Y Ministrasen Delante De Los Sacerdotes Cada Cosa En Su Día Asimismo Los Porteros Por Su Orden A Cada Puerta Porque Así Lo Había Mandado David Varón De Dios Habla De Cumplir Con El Lugar Al Cual Han Sido Asignados Cada Uno Y Si Lo Leyéramos En Inglés Dice Each One It's Duty A Cada Uno Su Deber Que Debe Cumplir Y Mención Allí De Los Sacerdotes De Los Cantores De Los Que Alaban De Los Que Ministran A Un De Los Que Son Veladores De La Puerta Que Cumplan Con Su Deber Hasta Los Porteros Esta Palabrita Deber Hermanos Es La Palabrita Que Puede Hacer La Diferencia En Tu Vida Y Ahora Lo Vas A Ver Por qué Pastor Me Dijo Una Vez Un Hermano Sabe Que Ya Perdí Ese Celo Y Esa Alegría Que Yo Tenía De Ganar Almas Algo Me Ha Pasado Últimamente Ya No Siento Ganas Como Antes De Hacer La Obra Misionera Me Acuerdo Cuando Recién Me Bauticé Me Decía Este Hermano Como Me Encantaba Ir A Repartir Tratados Como Me Gustaba Hablarles A Otros De Jesús Pero Algo Me Pasó Ya No Siento Lo Mismo Pastor Me Decía Una Hermanita Sabe Que Ya No Le Siento Gusto A La Biblia No No Que Me Pasa Antes No Quería Ni Ver Ni Televisión Ni Escuchar Radio Porque Me Deleitaba En Leer La Palabra De Dios Pero Ahora Ya No Es Igual La Encuentro Aburrida Ya Ya No Siento Lo Mismo Y Hay Otros Que Dicen Ya No Me Gusta Venir A La Iglesia Cuando Apenas Me Bauticé No Podía Esperar Que Llegara El Sábado Para El Sábado Para Poder Ir Adorar Con Mis Hermanos A La Iglesia Me Sentía Tan Gozoso O Gozosa Y Alegre De Poder Venir Pero Como Que Perdí Ese Primer Amor Como Me Encantaban Los Himnos Como Me Gozaba O Hasta Tomaba Nota De La Predicación Pero Algo Me Pasó Ya Perdí Aquel Celo Aquel Primer Amor Ya No Siento El Gozo Que Antes Sentía En Recibir El Sábado En Guardar El Día Del Señor Antes Esperaba El Sábado Con Ansias Me Preparaba Pero La Verdad Que Ahora Me Fastidia Me Es Una Carja Ya No Siento Ganas De Orar Como Antes Me Gustaba El Culto De Oración Y Testimonios Ese Himno Hacía Mover Las Cuerdas De Mi Corazón Dulce Oración Dulce Oración Pero Ahora Ya No Es Más Dulce Pastor Me Dije Una Vez Otro Hermano Quiero Renunciar A Mi Cargo De Maestro De Escuela Sabático Antes Me Encantaba Preparar La Lección Sentía Gozo Cuando Venía Delante De Mis Hermanos A Enseñar La Palabra Pero La Pura Verdad Es que Ya Le Perdí El Sabor Mejor Busque A Otra Persona Pastor Porque No No Siento Lo Mismo Que Antes Y Otros Dicen Ya No Me Gusta Trabajar En La Obra Misionera Y Traer Visitas Oh Como Me Gustaba Usar Mi Carro Y Traer La Gente A La Iglesia Pero Ya No Perdí Ese Primer Amor Y Así Puedo Seguir Hablando Como Me Gustaban Las Conferencias No Me Perdía Ninguna Pero Ahora Me Da Pereza Salir Escuchen Hermanos Deténganse Un Momento Y No Voy A Seguir Diciendo Lo Que Muchos Han Experimentado Un Momentito Estamos A Punto De Hacer La Diferencia Entre Un Niño Y Un Hombre Estamos A Punto De Hacer La Diferencia Entre Un Cristiano Maduro Y Un Decimos En mi País Pelele Un Cristiano A Medias Debilucho Llega El Momento Nuestra Experiencia Cristiana Hermanos Cuando Cuando Las Cosas No Se Hacen Por Inspiración Sino Por Obligación Y tu Puedes Decir Un Momento Pastor Pero Si no lo Algo No Lo Hago Porque Lo Siento Entonces Para Que Lo Hago Si Lo Hago Por Obligación Entonces De que Sirve Escuchen Bien La Motivación Para Ganar Almas Para Hacer La Obra Misionera Para Ler La Biblia No Es Porque Me Gusta Porque Lo Siento La Motivación Correcta No Es Porque Me Hace Sentir Bien Pero Ahora Que Ya No Lo Siento No Lo Voy Hacer La Motivación Para Hacer El Deber Cristiano No Es Porque Me Encanta Si no Porque Tengo Un Deber Ante Dios Porque Le Debo La Vida Cada Día Y Él No Se Cansa Ni Pierde Las Ganas A Diario De Ayudarnos A Nosotros Entonces Con Qué Derecho Podemos Decir Con Qué Derecho Podemos Hablar Ya No Lo Siento Ya No Lo Voy A Hacer Porque Dios Quiere Que Lo Haga De Corazón Y Como Ya No Lo Siento Mejor No Lo Hago Mira Si Dios Hiciera Lo Mismo Con Nosotros Hay De Nosotros Si Tengo Tengo Que Hacerlo No Porque Me Gusto Ni Porque Lo Quiera Ni Porque Lo Sienta Sino Porque Es Mi Deber Hacerlo Han Escuchado Esa Palabrita Deber Está En Diccionario Cristiano Y En Tu Vocabulario Mi Hermano Y Mi Hermana Deber Porque Hoy En Día Muy Pocos Toman En Serio La Palabra Deber Si Llega El Momento En Tu Vida Cristiana Y Te Llegará Porque A Todos Les Puede Llegar Cuando La Biblia Ya No Te Parezca Interesante Si Llega El Momento Cuando Eso Sucede Vas A Dejar De Hacerlo Y De Leer La Biblia Porque No Lo Sientes O Lo Vas A Seguir Haciendo Porque Es Tu Deber Hacerlo Si Lo Haces Porque Lo Sientes Eres Eres Como Un Niño Porque Los Niños Hacen Lo Que Les Gusta Pero Si Lo Haces Por Cumplir Tu Deber Delante De Dios Entonces Estarás 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 Entendiendo Lo Que Significa Ser Un Cristiano Maduro Cuando Hagas Las Cosas Por Cumplir Delante De Dios Porque Tienes El De Hacerlo Te Estarás Transformando En Un Cristiano Verdadero Entonces Estarás Comenzando A Comprender Lo Que Significa Ser Un Verdadero Cristiano Cuando Ya Juan 3 16 O Juan 14 1 3 Ya Te Lo Sabes De Memoria Y Ya No Te Hace Vibrar Tu Corazón Y Dices Para Que Voy A Leerlo Si Ya Lo Leí Tantas Veces Pero Buscas El Pasaje Y Lo Lees Porque Es Tu Deber Hacerlo Entonces Vas A Saber Lo Que Significa Hacer Las Cosas Como Dios Manda Si Va Llegar El Momento Cuando Ya No Tengas Ganas De Levantarte A Las 5 De La Mañana La Oración Si Va Llegar El Momento Cuando Estés Cansado De Estudiar La Lección De Escuela Sabática Pero Cuando Tú Dices Lo Voy A Hacer Porque Es Mi Deber Hacerlo Ahí Es Donde Estás Transformándote En Un Cristiano Que Hace Las Cosas Por Principio Y No Por Sentimiento Un Cristiano Que Hace Hace Las Cosas Por Obligación Y Yo Sé Que En La Mente De Nosotros Dicimos No Pero Si Lo Hago Por Obligación No Le Agrada Dios Porque Dios No Quiere Nada Obligado Y Por Qué Entonces Dios Nos Manda Tanto Que Hagamos Las Cosas A Poco Estudiar O Escudriñar Las Escrituras Es Una Opción A Poco Dios Dice En Su Palabra Escudriña Las Escrituras Y Te Place No Él Dice Escudriñar Las Escrituras A Poco El Señor Dice En Su Palabra Si Quieres Ve A Predicar El Evangelio No Él Nos Manda Es Una Orden Id Y Predicad El Evangelio Es Un Mandato Del Señor Es Una Comisión No Tenemos Derecho A Decir No Porque No Lo Siento Mira Mi Hermano Te Voy A Hablar Clarito Cuando Sientas Que Ya No Tienes Ganas De Seguir Como Diácono En La Iglesia Porque Al fin Y Al cabo A Nadie Le Importa Porque Al fin Y Al cabo Te Dejan Solo Y Me Retiro Pero Cuando Llega Ese Momento Y Tú Digas No Lo Voy A Hacer Porque Es Mi Deber Hacerlo Entonces Comenzarás A Entender Lo Que Es Un Cristiano Que Actúa No Por Sentimiento Sino Por Principio Por Deber No Porque Me Guste Sino Porque Es Mi Deber Hacer Hacerlo Una Buena Iglesia Hermanos Se Transforma En Una Iglesia Excelente Cuando Su Razón Para Trabajar Para Servirle A Dios Y Para Cumplir Los Mandatos De Dios No Es Por Entusiasmo Sino Por Deber Una Iglesia Se Transforma En Una Iglesia Excelente Cuando La Inspiración Para Hacer Las Cosas Para Dios No Es Por Excitación Y Por Ánimo Sino Por Obligación Y Deber Cuando No Es Por Inspiración Sino Por Compromiso Delante De Dios Oh Es Muy Lindo Trabajar Cuando Todos Trabajan Cuando Todos Estamos Entusiasmados Es Muy Lindo Trabajar En Medio De Las Conferencias Cuando Vienen Tantas Visitas Vamos A Traer Visita Vamos A Hacer La Obra Del Señor Vamos A Duplicar La Membresía Vamos A Crecer Pero Querido Hermano Cuando Ya Lo Probaste Todo La Motivación No es Porque Lo Siento Sino Porque Debo Hacerlo Hacerlo Porque Así Dios Me Lo Demanda Lo Que Haces Cuando Ya Lo Probaste Todo Cuando Ya Lo Sabes Todo Determina Que Clase De Cristiano Tú Eres Es Muy Fácil Ir Con La Corriente Es Muy Fácil Hacer Lo Que Los Demás Hacen Cuando Todos Vamos Para El Mismo Camino Pero Lo Que Haces Cuando Estás A Sola Cuando Lo Estás Haciendo Cuando Ves Que Los Demás No Lo Hacen Eso Es Lo Que Determina El Grado De Tu Madurez En El Servicio A Dios El Grado De Tu Compromiso Con Dios Hay Cristianos Que Nos Interesan En Nada Por Lo Que La Iglesia Hace Hay Algunos Que Ya Nada Los Entusiasma Nada Los Atrae Pero Porque Todavía Hay Hermanos Que Salen A la Calle Ayudar A los Necesitados Porque Todavía Hay Hermanos Que Invitan A Visitas A La Iglesia Porque Todavía Hay Hermanos Que Aún En Contra De Su Propio Cuerpo Que Les Dice Que Quieren Seguir Dormiendo Un Poco Más Se Levantan Para Estar Juntos En La Oración Porque Hay Algunos Que Lo Hacen Por Principio Por Decisión Por Deber De Hacer Lo Que Dios Manda Pobrecito Del Cristiano Que Pierde Que Deseo Pobrecito Del Cristiano Que Pierde Su Amor Por Las Almas Cuando Pierde Su Entusiasmo Pobre De Los Cristianos Que Dejan De Leer La Biblia Cuando Le Pierden El Gusto Pobre De Los Cristianos Que Dejan De Orar Cuando Ya No Tienen Ganas De Orar Si La Palabra De Dios Nos Dice Escudriñar Las Escrituras Es Una Orden Del Señor Si La Palabra De Dios Nos Dice Orar Sin Cesar Es Una Orden Del Señor Si La Palabra Del Señor Nos Minda Nos Manda Y Predicar El Evangelio Y Si Él Es Nuestro Señor Entonces ¿Qué Soy Yo? ¿Qué Soy Yo? Si Él Es El Señor Pues Soy Un Cierco Él Es El Amo Yo Soy El Que Obedezco Volvamos Por un Momentito Al Versículo Que Leímos Hace Un Momento Para Leer Su Contexto El De San Lucas En El Capítulo 17 Fíjense El Contexto De Este Versículo Lucas 17 Y se Van A Sorprender Porque Es Duro Lo Que Dice Aquí Dice El Versículo 7 De Lucas 17 ¿Quién De Vosotros Teniendo Un Siervo Que Ara O Apaciente El Ganado Al Volver El Del Campo De Trabajar Todo El Día Luego El Amo Le Dice Pasa Mi Siervo Siéntate A La Mesa Que Te Voy A Servir No le Dice Más Bien Prepárame La cena Ciñete Y Sírveme Hasta Que Haya Comido Y Bebido Yo Y Después De Esto Come Y Bebe Tú Wow Acaso Da Gracias Al Siervo Porque Hizo Lo Que Se Le Había Mandado Pienso Que No Dice El Señor Así También Vosotros Cuando Hayáis Hecho Todo Lo Que Os Ha Sido Ordenado Porque Hay Un Señor Un Amo Un Soberano Que Es El Que Manda Y Nosotros Somos Sus Siervo Así También Vosotros Cuando Hayáis Hecho Todo Lo Que Os Ha Sido Ordenado Decid Siervos Inútiles Somos Porque El Deber Que Habíamos De Hacer Eso Hicimos Realmente El Cumplir El Deber Es Parte Integral De Ser Siervos De Dios No Es Una Opción El Siervo Que Quiere Agradar A su Señor Hace Más De Lo Que Se Le Pida Pero Si Nomás Hace Lo Que Le Mandan El Amo Le Va A Decir Está Bien Hiciste Lo Que Te Pedí Y Ni Le Da Gracias Porque Simplemente Cumplió Lo Que Se Le Pidió Pero El Que Quiere Agradar A su Señor El Que Quiere Hacerlo Para Tener Feliz A su Amo Pues Corre Y Hace Más De Lo Que Se Le Pida Por eso Dice Allí Siervos Inútiles Somos Porque El Deber Que Nos Diste Se Cumplimos Estamos Entendiendo Lo Que Significa Este Tema Del Deber Cuando Estés Cansado Mi Hermano De Ser Diácono Acaso Tienes El Derecho De Decir Ya No O Lo Vas A Hacer Porque Es Tu Deber Cumplirlo No Tienes El Derecho A Decir Ya No Leo La Biblia Porque Ya No Lo Siento Ya No Oro Porque Ya No Me Sale Hacerlo Ya No Voy A Estudiar Porque No Me Da La Gana Es Mi Deber Hacerlo Ese Es Mi Deber Ahora Hay cristianos Que Hacen Las Cosas Porque Lo Sienten Y Hay Otros Que Lo Hacen Porque Es Su Deber Hacerlos Hay un Hay un Sticker Un Bumper Sticker De los Que se Pegan En el Parachoques De los Carros Y También El Eslogan Que se Pone Sobre Algunas Camisetas Llegó A ser Muy Usado Hace Algunos Años Atrás Dice En inglés If You Like It Do It ¿Entendieron? If You Like It Do It Si Te Gusta Hazlo Y Claro A nosotros No Nos Gusta Mucho Ese Refran Porque Está Relacionado Con Muchas Cosas ¿Verdad? If You Like It Do It Si Te Gusta El Sexo Hazlo Si Te Gusta Esto Hazlo O sea Hazlo Que Se Te De La Gana Pero La Pura Verdad Hermanos Es Que Si Fuéramos Sinceros Podríamos Llevar En Nuestra Espalda O En Nuestra Camiseta Al Frente El Mismo Sticker Como Cristianos Porque Hacemos Las Cosas Si Nos Gusta Y If I Like It I Do It Si Me Hago Saben Hermanos Cuando Yo Era Chico Una Comida De Niño Que Yo Detestaba Era La Berenjena Yo No Se A Que Niño Le Gusta La Berenjena Pero A Mi No Me Gustaba La Berenjena Y Saben Mi Mamá Me Daba Berenjena Y Me La Ponía Adelante Y Me Decía La Vas A Comer Y Yo Pate Aliaba Y Lloraba Y Decía No Me Gusta No Quiero Pero Mi Mamá Me Daba La Berenjena Y Me Decía La Vas A Comer Y Yo No La Comía Y Mi Mamá No Quería Pelear Pero Simplemente En La Próxima Comida Me Ponía El Mismo Plato De Berenjena Pero Mamá Si Ya Comimos Eso Al Mediodía Tú No Lo Comiste Aquí Está Lo Que Dejaste Ahora Lo Vas A Comer Y Cuando Ya El Bichito Del Hambre Da Vuelta Pues Entonces Lo Comía ¿Quieren Saber Algo Hermanos? Pregúntenle A Mi Esposa Cuál Es Mi Comida Favorita Ahora Que Lo Diga Ella Cuál Es Mabel La Berenjena Si Me Quieren Agasajar Háganme Una Lasaña De Berenjena En Lugar De Ponerle La Masa De Los De Los Espaguetis O Como Se Llaman Los Que Se Meten Entre Medio La Pasta La Pasta Pónganle Capas De Berenjena Con Salsa Y Me Lo Como La Lasaña De Berenjena Pero Me Me Gusta De Todas La Forma Me Gusta La Berenjena Al Escabeche Me Gusta La Berenjena Al Horno Me Gusta La Berenjena Hervida Me Gusta La Berenjena De Todas Las Maneras Y La Detestaba Que Estoy Diciendo Con Esto Hermanos Que Cuando Hacemos Las Cosas Por Obligación Con El Tiempo Se Transforman En Delicia Fíjense Lo Que Estoy Diciendo A Veces Los Cristianos No Queremos Hacer Las Cosas Porque No Lo Sentimos O A Veces Lo Hacemos Porque Estamos Muy Contentos En El Primer Amor Y Cumplimos Hasta Que Dios Dice Lo Voy A Probar Este Cristiano Le Voy A Quitar El Gusto Algunos De Nosotros Perdimos El Gusto Con El COVID ¿Verdad? Y Por Que Seguíamos Comiendo Si No Tenía Gusto La Comida ¿Por Que? Porque Había Que Hacerlo No Nos Ibamos A Quedar Sin Comer Y Aunque No Nos Gustaba Lo Comíamos A Veces Dios Le Quita El Gusto De Algo Al Cristiano Para Probarlo Para Ver Si Lo Hace Por Deber Para Cumplir Lo Que Dios Manda O Si Nomás Lo Hace Porque Le Gusta Y déjenme Decirles Cuando El Cristiano Deja De hacer Las Cosas Porque Ya No Lo Siente Hay Que Ponerle El Speaker Sobre Su Camiseta Si Lo Lo Hago Porque Me Gusta Pero Dios Quiere Que Actuemos Por Deber Miren Hermanos Un Día Se Te Va A Quitar El Primer Amor Porque Todos Los Nuevos Bautizados Vienen Con Énfasis Vienen Con Goz Pero Va Llegar El Momento Que Se Te Vuelva Rutina Porque Así Es Todo En Esta Vida Pero En Ese Momento Si Tú Sigues Siendo Fiel A Dios Y Haciendo Lo Que Dios Te Manda En Su Palabra Vas A Pasar De Ser Un Niño A Un Cristiano O Una Cristiana Madura Porque Ya No Lo Haces Por Sentimiento Sino Por Cumplir Tu Deber Es Tiempo Que Que Los Adventistas Del Séptimo Día Comencemos A Ponerle Junto A La Palabra Amén Integridad Mi Hermano Junto A La Palabra Gloria A Dios Pégale La Palabrita Decencia Junto A La Palabrita Aleluya Ponle La Palabra Carácter Ya Es Hora Que Los Adventistas Al Amén Le Pongamos Al Lado Cumplir A Gloria A Dios Le Pongamos Obligación Y Aleluya Le Pongamos Deber Cuando Digamos Aleluya Por El Deber Cumplido Ahí Seremos Verdaderos Adventistas Del Séptimo Día Porque Nosotros No Funcionamos Por Sentimientos Sino Por Deber Por Cumplir Lo Que Dios Manda Y Tú Me Dices Pero Pero Eso No Suena Bien Porque Si Lo Hacemos Por Obligación Pues No Está Bien Cuando Lo Haces Aunque No Lo Sienta Estás Siendo Un Cristiano Que Cumple Por Principio Pero Te Voy a Decir Algo Después Que Lo Haces Aunque No Te Gusta Hacerlo Y No Lo Sientes Va Llegar El Momento Cuando Te Guste La Berenjena Y Va Llegar A Ser Tu Delicia Porque Lo Hiciste Aunque No Te Gustaba Por Obligación Pero Ahora Lo Vas A Hacer Porque El Segundo Amor La Biblia Dice Mira Que Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Pero Luego Dice Mira De donde Has Caído Y Levántate Y Vuelve A Hacer Las Primeras Obras Entonces Entonces Cuando Volvemos Después Porque El Cristiano Al principio Está Aquí Arriba Se Bautizó Acaba De Conocer La Verdad Está Feliz Y Está Dichoso De Servirle Al Señor Por Tanta Bendición Pero Luego Llega A Lo Que Se Llama Un Plató El Plató Es La ¿Cómo Se Dice En Español La 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 Meseta En La Vida Cristiana La Meseta ¿Ok? Donde Ya No Está En Su Vida Y Como Que Todo Vuelve A La Rutina Pero Una Vez Que Pasamos Esa Meseta Y Seguimos Siéndole Fieles A Dios Dios Nos Devuelve El Gusto Nos Devuelve Ese Primer Amor Y Les Digo Que El Segundo Amor Es Más Fuerte Que El Primero Se Los Digo Por Experiencia Hermano La Lluvia Tardía Es Más Abundante Que La Lluvia Temprana Cuando Hacemos Las Cosas Porque Dios Nos Lo Manda Y Estamos Dispuestos A Hacerlo Aun Si No Lo Sentimos Dios Nos Va Devolver El Gozo De La Salvación Ah Si Tan Solo Hermanos Pusiéramos En Práctica Este Sermón Este Sermón Escuchen Bien Lo Que Les Voy A Decir Si Ustedes Se Olvidasen De Todos Los Sermones Que Yo He Predicado Aquí Con Ustedes Pero Se Acordasen De Solo Esta Palabrita De Ver De Ver Yo Tendría La Seguridad De Verlos En El Reino De Los Cielos Cumplir Su Deber Toda Tu Vida Cambiaría Mi Hermano No Solo En El Ámbito Espiritual Sino En Todo Lo Que Tú Haces En Tu Vida Cambiaría La Diferencia Es Tener Decencia Es Tener Carácter Si Tan Solo Pusieres En Práctica Este Sermón Mi Estadía Con Ustedes Aquí En Anaheim Valdría La Pena Mi Tarea Estuviese Cumplida Me Cumpliendo Su Deber Y con Esto No Estoy Diciendo Que Esta Iglesia No Está Repleta De Personas Que Actúan Y Cumplen Su Deber Al Contrario Le Doy Gracias A Dios Por Tantos Miembros De Esta Iglesia Que Son Leales Y Fieles Si en Cualquier Música Que Lleva Al éxito En Todos Los Ámbitos De La Vida Aún En El Plano Espiritual La Gasolina Del Éxito No Es Inspiración La Gasolina Del Éxito Es Obligación Deber Cumplir Con Tu Deber La Diferencia Entre El Que Hace Algo Por Dios Y El Que No Lo Hace No Es Talento La Diferencia Entre El Que Hace Algo Por Dios Y El Que No Lo Hace No Es Posibilidades Ni Si Quiera Es Tener El Don Lo Que Hace La Diferencia Es Deber Dejar La Araganería La Falta De Disciplina Propia Oh Mis Hermanos Si yo Pudiera Ir Ahora Y No Lo Puedo Hacer Porque Estamos En Pandemia Pero Si Pudiera Bajar Y Agarrarlos A Cada Uno De Ustedes Y Sacudirlos Ahí Donde Están Sentados Y Decirle Mi Hermana Cumple Con Tu Deber Mi Hermano Cumple Con Tu Deber Quizá Ustedes Nunca Me Escucharon Predicar De Esta Manera Pero Así Lo Siento En Mi Corazón Cumple Con Tu Deber Haz Algo Por El Señor Deber Deber Y Mil Veces Deber 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 Lo Que Hace Igrecias Grandes Mejores Deber Es Lo Que Hace Familias Decentes Deber Es Lo Que Hace Buenas Escuelas Sabáticas Deber Es Lo Que Da Éxito En La Obra Misionera Deber Es Lo Que Llena El Bautisterio Cada Semana Deber Deber Es Lo Que Hace Que Traiga Mi Carro Con Visitas A La Iglesia Deber Es Lo Que Hace Que Agarre Un Teléfono Y Llame Esa Visita Para Animarlo A Regresar Deber Es Lo Que Hace Que Marche Bien El Ban Que Tiene La Iglesia Para Ir A Buscar Las Visitas Deber Es Lo Que Cría Buenos Hijos En El Hogar Deber Es Lo Que Hace Buenos Esposos Deber Es Lo Que Hace Buenas Esposas Buenos Padres Y Buenos Hijos Deber Saben Ustedes Que El Primer Presidente De Los Estados Unidos George Washington Su Palabra Favorita Era Duty Duty Deber Cumple Con Tu Deber Y Elena De White Dice La Mayor Necesidad Del Mundo Él Es La De Hombres Que No Se Compren Ni Se Vendan Hombres Que Sean Fieles Al Deber Como La Brújula Al Polo Eso Es Lo Que Dios Espera De Nosotros El Deber Es El Deber Es Deber Es El Que Te Hace Ir A La Obra Misionera Cuando Hace 115 Grados De Calor El Deber Es Lo Que Te Hace Seguir Limpiando La Iglesia Cuando Estás Cansado De Estar El Día Entero Y Cuando Los Otros Diáconos Te Abandonaron El Deber Es Lo Que Te Lleva A Visitar Al Hermano Enfermo Cuando No Tienes Ganas Ni Tampoco El Deseo De Hacerlo Por La Pandemia Pero Llevas Un Plato De Comida Al Que Lo Necesita Cuando Era Más Fácil Quedarte En Tu Casa Y Protegerte El Deber Es Lo Que Te Hace Dar El Diezmo Cuando No Tienes Ni Para Pagar Tus Biles Pero No Le Robas Al Señor Lo Que Es De El Lo Devuelves Al Señor Eso Es Cumplir Con El Deber El Deber Es Lo Que Te Hace Dar Tu Ofrenda A La Iglesia Para Que Podamos Seguir Pagando La Renta El Deber Es Lo Que Te Hace Venir A La Iglesia Cuando El Carro No Te Arranca Y Tú Dices Pero ¿Y Cómo Voy a Ir A La Iglesia? A Poco No Hay Bus A Poco No Puedes Llamar Y Pedir Que Te Pasen A Recoger Pero Qué Buena Escusa Es Que El Carro No Me Arranco Deber Es Lo Que Hace Que Los Maestros De Escuela Sabática Se Preparen Bien Y Se Preocupen Por Sus Alumnos Que No Vinieron Para Llamarlos Por Teléfono Miren Hermanos Perdonen Que Hable Tan Franco En Esta Hora Y Quizás Alguno Hasta Se Va Of Of De Las Palabras Que Voy A Decir Toda Esa Basura Toda Esa Mentira Y Todas Esas Escusas No Sirven Delante De Dios Creo Que Ya Cumplí Mi Parte Ya He Escuchado Eso Cuando Se Quieren Zafar Es Que Yo Ya Cumplí Mi Parte Ahora Que Le Toque A Otro Toda Esa Mentira Es Que Yo Creo Que Ya No Hago Falta Es Que Nadie Me Toma En Cuenta Es Que Sería Mejor Que Renuncie Porque De Todos Modos Nadie Quiere Cooperar ¿Sabes Cómo Se Llama Todo Eso Escusa Basura Mentira Todo Eso Se Podría Traducir En Una Sola Frase Ya No Tengo Ganas Ya No Lo Voy A Hacer Porque No Tengo Deseos Porque Ya No Quiero ¿Y Sabes Lo Que Es Eso Ofensa Contra Dios Yo No Digo Que No Haya Razones Válidas Para Abandonar Un Puesto En La Iglesia Claro Que Hay Excepciones Pero Seamos Bien Conscientes Ya No Me Gusta Y ¿Quién Te Dijo A Ti Que Te Tenía Que Gustar Mi Hermano ¿De Donde Sacaste Que Lo Ibas A Hacer Solo Porque Te Gusta ¿Qué Paso Con La Palabrita De Ver No Existe En Tu Diccionario ¿Te Llamó Dios A Hacer Lo Que Te Gusta O Te Llamó Dios A Hacer Lo Que Es Tu Deber Hacer Contéstame Si Dios Te Llamó A Ser Diaconisa ¿Quién Te Dio A Ti El Derecho De Renunciar Si Dios Te Llamó A Ser Maestra De Niño Y Déjame Decirte En este Nombramiento Oramos Mucho Y Nos Costó Mucho Conseguir Personas Que Hagan La Obra Del Señor Pero Si El Espíritu Santo Te Llamó A Ti Porque Es Un Privilegio Servir 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 Al Señor En Su Templo ¿Quién Te Dijo A Ti Que A Mitad De Camino Vas A Tirar La Toalla Que No Puedes Cumplir Con Tu Deber Dime Si Dios Te Llamó A Estar En El Coro De La Iglesia Si Dios Te Llamó A Trabajar Con Los Jóvenes Y Menores De La Iglesia ¿Qué Derecho Tienes A Desanimarte? ¿Quién Te Dijo Que Iba A Ser Fácil? Ese Llamado De Dios Pero Si Dios Te Llamó Él Sabe Que Tú Tienes La Capacidad Para Hacerlo Quizás Necesitas Ser Entrenado Pero Dios Te Va Dar La Fuerza Y La Capacidad Para Cumplirlo Si Dios Te Puso De Director Del Coro O De Miembro Del Coro Porque Te Desanimas No Es Mejor Que Cumplas Con Tu Deber Si Dios Te Escogió De Anciano De Iglesia ¿Cómo Te Atreves A Decir Ya No Voy A Cumplir Con Mi Deber ¿Qué Derecho Tienes A Un Cargo Sagrado En La Iglesia Un Cargo Dado Por Dios Si No Vas A Cumplir Tu Deber Mejor Que Escuches Bien Lo Que Te Voy A Decir Ahora Mi Hermano Porque Lo Escuches O No Dios Te Va A Ser Responsable De 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 Y Yo Que Algunos Están Diciendo Oiga Pastor Hoy Vino Usted Como Que El COVID Lo Dejó Medio Mal Nunca Lo Habíamos Oído Hablar De Esta Manera Pues De Desen Cuando Los Padres Corregimos A Los Hijos Porque Necesitamos Corrección Y Como Dice El Refran Al Que Le Calce El Guante Que Se Aguante Así De Sencillo Escúchame Bien Lo Que Te Voy A Decir Si Eres Un Oficial En La Iglesia Debe Ser Un Ejemplo A Los Demás Porque Dios Te Ha Hecho De Echado Con Que Excusa Puede Faltar A Los Servicios De La Iglesia Y Dices Bueno Pastor Si Usted Se Pone Así Pues Mejor No Renuncio Porque Pues Si Ahora Me Van A Estar Viendo Si Vengo No Vengo Porque No Renuncias Mejor A Tu Dureza De Corazón Y A Lo Que Dios Te Manda Porque No Dure Porque No Renuncias A Tu Rebeldía Y Te Consagras Al Señor Y Esto Va Para Todo Cristiano Aquí Presente Es Tu Deber Venir A La Casa De Dios Repito Sé Que Hay Excepciones Hay Personas Que Tienen Que Atender A Otro Hay Personas Que Están Enfermas Y No Van A Venir Porque Tienen El Deber De No Contagiar A Otro Entiendo Las Excepciones Pero Estoy Hablando De Cumplir Con Lo Que Dios Nos Manda En Su Palabra No Dejando De Congregar Como Algunos Lo Toman Por Costumbre Y Tanto Más Ahora Que Vemos Que El Día Se Acerca Dice La Palabra Del Señor En Hebreos Capítulo 12 A Ver Maestro Escuela Sabática Diácono Diaconisa Anciano Director De Departamento Yo No Sé Cómo Pensamos Pastor Es Que No Vine A La Iglesia Porque Me Fui A Otra Pero Si Fui A La Iglesia Es Nomás Que Que No Fui Y Ahí Andan Visitando Pero Tenían Una Responsabilidad Que Cumplir En Su Iglesia Es Que Me Tocaba Dar La Oración En La Iglesia Tal Y Tal Me Pidieron Ajá Y Tu Responsabilidad Aquí Que A Ver Si No Vine Pero Estuve Trabajando Allá En La Otra Iglesia Really Porque No Tratas Eso En Tu Trabajo A Ver Si Te Funciona Trabajas En Una Fábrica O Lo 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 Sea No Vienes El Lunes Al Trabajo Ni Al Martes Y Cuando Regresas El Miércoles Tu Patrón O Tu Jefe Te Dice ¿Dónde Estabas? ¿Por qué No Viniste? Oh Es Que Me Fui A Trabajar A Otro Lugar Pero Allá También Trabajé No Se Preocupe Trátalo A ver Si Te Funciona Porque Tu Jefe Te Va A Decir Pero Y Que De Tu Trabajo Aquí Ah Pero Es Que Allá También Trabajé No Se Preocupe No Funciona De Esa Manera Ustedes Se Piensan Que Dios Es Más Tonto Que Tu Jefe De Trabajo Y Perdonen La Expresión No Me Estoy Refiriendo A Que Dios Es Así Sino Todo Si En Esta Vida Donde Trabajamos Nos Exigen Cuanto Más Aquel A quien Le debemos Todo Lo Que Somos Y Tenemos Y Hasta Cada Respiración Que Tomamos Porque Yo Estaba Hablando Con Alguien Que Me Decía Ahora Sé Ahora Sé Lo Que Vale El Poder Respirar Que Uno Lo Toma Por Sentado Y Leía Algo Por Ahí En El Internet Que Decía Cuánto Le Debo A Dios Porque Me Metieron En Un Respirador Y Me Pasaron La Cuenta Por 20 Mil Dólares Por Tres Días Y Todos 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 Días Dios Me Da La Respiración Y Nunca Le He Pagado Nada Por Eso Dice Ojalá Que Tuvieses Un Mediador A Tu Lado Que Te Diga Tu Deber Delante De Dios Que Él Te Salvo Del Hoyo Del Sepulcro Que Él Te Protegió Y Todos Los Días Vela Por Ti Que Alguien Te Diga Que Tienes Un Deber Delante Cuantos Tienen El Coraje Si La Osadía De Decir Quiero Renunciar A Tal Posición O Responsabilidad Dime Con Que Derecho Solo Porque Ya No Tienes Ganas De Hacerlo Vergüenza Debiera Darte A Menos Que Dios Te Esté Llamando A Cumplir Una Responsabilidad Mayor No Tienes Ningún Derecho A Decir Ya No Quiero Hacerlo Más Voy A Renunciar No Es Que No Lo Puedo Hacer No Mientas Mi Hermano Crees Que Dios Te Va Poner Ante Una Responsabilidad Que Con Oración La Junta De Iglesia Te Ha Encomendado Para Que Tú Digas No Lo Puedo Hacer Tú Crees Que Dios Escoge Al Que No Puede Si Él Te Escogió A Ti Es Porque Él Sabe Que Tú Lo Puedes Hacer No Es Que No Tienes Capacidad O Don O Talento Es 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 Que Huyes Al Deber Si Mi Hermano Deber Hay 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 Muchos Que Si Ya No Les Parece Si Ya No Les Gusta Si Ya No Tienen Ganas O Deseos De Hacerlo No Lo Hacen Mira Mi Hermano Y Mi Hermana Si No Cambias Tu Motivación Vas En Camino A La Perdición La Motivación No Es Si Me Gusta La Motivación No Es Si Tengo Ganas La Motivación No Es Si Lo Siento Lo Voy Hacer La Motivación Es Lo Hago Porque Es Mi Deber Hacerlo Tenemos El Ejemplo De Cristo ¿Ustedes Creen Que Fue Fácil Dejar El Cielo Con La Adoración De Todos Los Ángeles Con El Amor De Su Padre Sentado En Un Trono Y Humillarse A Venir A Este Mundo Miren Lo Que Dice La Palabra De Dios En Filipenses Capítulo 2 Y Aquí Está El Ejemplo Del Soberano Del Un 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 Dice El Versículo 5 De Filipenses 2 Haya Pues En Vosotros Este Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo El Creador Se Hizo Criatura El Amo Se Hizo Esclavo El Que Era En Forma De Dios Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Si En Cualquier Momento Cristo Hubiera Dicho No Vale La Pena Imagínense Que Si Estando En La Cruz Y Aquellos Que Él Vino A Salvar Le Escupían Lo Maldecían Se Burlaban De Él Hubiera Dicho Basta No Vale La Pena A Que Vine A Salvar A Estos Y Le Hubiera Dicho Al Padre Padre Basta Que Hubiera Pasado Con Nosotros Si Él Hubiera Cumplido Con Su Cometido Y Su Deber Que Hubiera Sido De Nosotros Pero Cristo No Se Aguantó Cristo No Se Rajó Como Decimos En Buen Mexicano Él Cumplió Su Deber Hasta Beber La Última Gota De La Copa Amarga Que Le Tocaba Vivir Y Lo Debe Ser Nuestra Motivación Ese Es El Ejemplo Que El Señor Jesús Nos Ha Dado Haya Pues En Vosotros Este Mismo Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús Ese Sentir Debe Estar En Nuestro Corazón El Cumplir Hasta El Final Termino Diciéndote En Esta Hora Y Te Lo Voy A Leer Porque Lo Escribí Para Ti Y Para Mí Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre El Estudiante De A Y El Estudiante De F Y Esa Palabra No Es Talento Ni Don Ni Inteligencia Es Deber Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre El Joven Que Viene Al Altar A Ofrecer Un Brazo Que Ya Arrastró Con Otras Y El Joven Que Llega Siendo Limpio Y Puro Y Tú Me Dices Ay Pero Eso No Se Acostumbra Ahora Eso Habrá Sido Antes Es Palabra Que Hace La Diferencia Es Deber ¿Eh? Ustedes Creen Que José José En Egipto No Era Hombre ¿Y Por Qué Dijo Que No Él Dijo Cómo Haría Yo Este Grande Mal Y Pecaría Contra Mi Dios Y Se Mantuvo Puro Y Limpio Y No Cedió Porque Temía A un Dios Y Cumplió Con Su Deber Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre La Joven Que Pura Y Casta Y Hermosa Y Buena Se Entrega Su Amado Ante El Altar De Aquella Otra Que En Lugar De Llevar El Vestido Blanco Debiera Traer Uno Gris O Todo Manchado Y Esa Diferencia Es La Palabra Deber Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre El Joven Que Se Queda Estudiando Y Termina Su Curso Y Se Porta Bien En La Escuela Y El Otro Que Tiene Que Ser Expulsado O Que A Mitad De Camino Dice Hasta Aquí Llegué Y Ya No Quiero Seguir Estudiando Ni De Médico Misionero Ni De Esto Ni De Aquello Porque Ya No Me Gusta Porque Ya No Puedo Y El Que Se Esfuerza Y Llega Al Fin De Aquello Que Dios Le Puso Por Hacer Y Esa Palabra No Es Ni Inteligencia Ni Sabiduría Esa Palabra Es De Ver Así De Sencillo Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre Aquel Que Es Fiel En Su Trabajo Y Cumple Y El Otro Que Es Expulsado O Echado De Su Trabajo Y Esa Palabra Es De Ver Una Palabra Hace La Diferencia Entre La Esposa Que Es Fiel A Tu Marido Y La Otra Que Es Como La Jezabel Y Esa Palabra Es De Ver Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre El Padre Que Llega A Su Casa Temprano A Estar Con Sus Hijos A Cumplir Con Su De Padre Y Entre Aquel Que Se Queda Con Sus Amigotes Por Allá Fuera Y No Viene A Su Casa Y Esa Palabra Es De Ver Una Sola Palabra Hace La Diferencia Entre El Agradecido Que Deshonra A Sus Padres Y Entre El Hijo Obediente Que Es El Orgullo De Sus Progenitores Y Esa Palabra Es Deber Deber De Hijo Algún Algún Día Mi Hermano No Vas A Tener Al Pastor Gambetta Que Te Este Predicando Los Largos Sermones Algún Día Vas A Estar Solo Porque Vienen Tiempos Muy Difíciles Que Cada Uno Tendremos Que Mantenernos Por Nosotros Mismos Delante De Dios Y Lo Que Hagas Entonces Cuando Ya No Tengas Al Pastor Gambetta Animándote Y Predicándote Lo que Hagas Entonces Cuando Nadie Te Ve Determinará Lo que Realmente Tú Eres Lo que Haces No Porque Te Están Viendo No Porque Te Están Animando O Empujando O Diciendo De Que Lo Haga Si No Lo Haces Porque Es Tu Deber Hacerlo Eso Mostrará Lo Que Realmente Eres Deber 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 Mi hermano Mételo En la Cabeza Deber Cumple Con Tu Deber Hazlo Si Yo Fuera Tú Me Conseguiría Este Sermón Filmado O Grabado Y Lo Escucharía Enterito Otra Vez Es Más Lo Escucharía Varias Veces No Porque Sea Muy Bueno El Que Lo De Sino Porque Necesitamos Escuchar Lo Que Dios Demanda De Nosotros Y De vez En Cuando Nos Hace Bien Que Nos Acudan Pídele Al Señor Que Te Haga Cumplir Con Tu Deber Y Sabes Si Tú Lo Haces Y Si El Espíritu Santo Te Mueve Para Hacer Las Cosas Encontrarás Nuevamente El Gozo De Vivir Para El Señor Y Ya Les Dije Que El Que Perdió Su Primer Amor Y Lo Sigue Haciendo Aunque No Lo Sienta Encontrará El El Segundo Amor Que El Amor Y Te Llevará A Entrar Por Las Puertas Del Reino De Los Cielos Haya Pues En Vosotros Este Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús Que Se Humilló Bajó Hasta Lo Sumo Y Bebió La Copa Hasta La Última Gota Porque Era Su Deber Salvar A La Humanidad Que El Señor Ponga En Nosotros Esa Motivación Y Que Hagamos Las Cosas Porque Es Nuestro Deber Hacerlo Y Cuando Lo Hagamos Por Obedecer Y Por Deber El Señor Nos Va Devolver El Placer Cuando Lo Hagamos Aunque No Lo Sintamos El Señor Nos Va Devolver El Gusto Y Entonces Vamos A Glorificar Su Nombre Y Estaremos Cumpliendo Con Nuestro Deber No Solo En Esta Tierra Sino Que Entraremos Por Las Mansiones Las Puertas De La Ciudad De Dios Para Seguir Cumpliendo El Deber De Alabar Dios Por Toda La Eternidad Te Invito En El Nombre Del Señor Jesús A Que Arrepentido Le Diga Señor Si Alguna Vez Te He Fallado Si Alguna Vez No He Cumplido Con Mi Deber El Que Sea En El Ámbito Que Sea Perdóname Señor Cambia Mi Corazón Y Hazme Un Hijo Obediente Hazme Un Siervo Fiel Ayúdame Hacer Las Cosas Para Agradarte A Ti Porque Es Mi Deber Hacerlo Y Hacer Aún Más Por Ti Porque Si Tan Solo Hago Lo Que Tú Me Pides Soy Un Mal Siervo Porque Solo Cumplí Mi Deber Ayúdame Hacerlo Con Gozo Y Con Alegría De Corazón Que Dios Nos Haga Siervos Obedientes A Él ¿Quieres Decirle Al Señor Quiero Hacer Tu Voluntad Quiero Señor Que Tú Graves En Mi Corazón El Deseo De Servirte Con Todo Gozo Y Alegría Ya No Estaré Continuamente Con Ustedes Como Hasta Ahora Pero Si Voy A Estar Mirando Y Viendo Mi Querida Iglesia De Anaheim A Ver Cómo Trabajan Eh Y No Que Digan Como Algunos Ya Están Diciendo Se Va El Pastor Gambetta De Anaheim Y Ya Vamos A ver Qué Pasa A ver Si Las Visitas Siguen Viniendo A ver Si La Iglesia Sigue Igual Que Eso Desmienta Entre Todos Que No Venimos Ni Por Un Hombre Ni Por El Pastor Gambetta Ni Por Nadie Sino Por Cristo Jesús Y Con Cumplamos Nuestro Deber Con Gozo Y Alegría De Corazón Quieres Reconsagrar Tu Vida A ti En Este Nuestro Primer Sábado Juntos En Este Año Ya Que El Sábado Pasado No Nos Pudimos Reunir Pero En Este Primer Sábado Juntos Aquí Quieres Tu Reconsagrar Tu Vida Al Servicio De Dios Quieres Decirle Señor Me Que Soy Y Me Das La Vida Y La Respiración Cada Día Me Has Protegido En Medio De Esta Tribulación Donde La Gente Está Muriendo A Diestra Y Siniestra Pero Tú Me Has Mantenido Con Vida Quieres Darle Gracias Al Señor Conmigo Reconsagrando Tu Amén Mi Hermano Sergio Amén Hermanita Sandra Alabado Sea el Nombre Del Señor Hermanita Mora El Señor Te Bendiga Oh Que Bonito Es Ver Las Manos De Los Jóvenes También Levantándose Y Consagrando Su Vida Al Señor Vamos A Ponernos En Pie Hermanos Para Decirle Señor Aquí Estoy Me Pongo En Tus Manos Quiero Servirte Y Vamos A Pedírselo De Todo Corazón No sé Si La Hermana Ha Escogido Un Himno Para Cerrar Hay Un Himno Hay Un Himno Muy Bonito Que Dice Bueno Quizás El que Ustedes Escogieron Adelante Ok Amén Es El Himno Número 300 603 En El Himnario Nuevo Y Como Lleva Por Título Hoy Nos Toca Trabajar Hay Batallas Que Ganar Cantemos Con Entusiasmo Hoy Hoy Nos Toca Trabajar Hay Batallas Que Ganar Y Nos Tride Capitán Voluntad Voluntad Al Sonido Del Clarín Presurosos Sacudir Jóvenes 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 Cristo Es Nuestro Capitán Firmes Avanzar Almas Hay Que Rescatar Y Sin Vacilar Jóvenes 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 Llama Hoy Los Soldados Desatán Derrotados Quedarán Cerca El Triunfo Vemos Voluntad 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 La Armadura Hoy Vestir Adelante Proseguir Jóvenes El Señor Llama Hoy Cristo Cristo Nuestro Capitán Firmes Firmes Avanzar Almas Hay Que Rescatar Jóvenes Y sin Vacilar Jóvenes El Señor Llama Hoy La victoria es nuestra ya Satanás vencido está A Ninguno De Faltar Voluntad 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 Si este triunfo obtenéis La Laurel Alcanzar Jóvenes El Señor Llama Hoy Cristo es nuestro Nuestro Capitán Firmes Avanzar Almas Hay Que Rescatar Y Sin Vacilar Jóvenes El Señor Llama Hoy Alabado sea el Señor Todos nos sentimos jóvenes por la fuerza que Dios nos da vamos a postrarnos de rodillas para orar en esta hora los que no puedan postrarse siéntense inclinen reverentemente y en sumisión sus cabezas delante del Señor Padre Santo y Dios nuestro te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra porque tú no has nos has sacudido nos has samarreado porque tu palabra dice yo a todo el que amo disciplino y castigo a todo aquel que llamo por hijo gracias porque tú nos amas tan grandemente que quieres nuestra salvación nos has enseñado a tomar en serio esta palabrita del diccionario cristiano tan importante de cinco letras deber oh Señor que nunca se nos olvide que es nuestro deber hacer lo que tú mandas bendice a cada alma aquí presente bendice aquellos que nos ven a través del canal aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación las redes sociales en su pantalla en su teléfono poder de cambiar sino porque le hemos permitido a tu Espíritu Santo entrar para obrar en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad despídenos con tu bendición y que esta tarde podamos también ingresar para escuchar los informes y para recibir la instrucción para cumplir con nuestro deber te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús alabado sea su nombre amén Señor amén nos veremos nuevamente el próximo sábado hermanos no olviden si alguno no tiene el link pídale algún otro hermano que la mayoría lo tienen en sus teléfonos para ingresar al Congreso y queremos decirles también hermanos que las clases en nuestra universidad comienzan el próximo domingo es decir de mañana en ocho hay becas que la junta de nuestra iglesia votó esta semana para ayudar a los que quieran estudiar ya sea de médicos misioneros ya sea en el área de teología o ya sea en consejería cristiana para ayudar como consejeros a otros si usted desea recibir una beca parcial más o menos la mitad la iglesia y el ministerio va a poner otra parte para que usted pueda ingresar a la universidad llamen al ministerio llamen al teléfono matriculense esta semana y digan que son de la iglesia de Anaheim hay un solo requisito hermanos para recibir la beca y el requisito es cumplir tu deber ese es el requisito venir servir en la iglesia del señor no nomás voy a ir porque me van a ayudar y voy a estudiar pero si no voy a poner mi vida al servicio del señor este es el requisito que estemos fieles cumpliendo nuestro deber les animamos a que ingresen a que llamen por teléfono y se inscriban las clases son por en forma virtual en su casa las pueden tener las pueden recibir y si algún día no pueden asistir ese día va a estar grabada y se les va a dar un link para poder entrar y ver la clase en otro día que el señor les bendiga y feliz día para todos ustedes bendiciones si este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo